Chaguerpamba, tierra productiva y olvidada. Hace dos años aproximadamente, los pobladores del cantón Chaguerpamba recibieron la gran noticia que dos de sus carreteras serían ampliadas y asfaltadas, la de cuatro caminos mexquillana y la que conduce desde la vía principal a la parroquia de Santa Rufina. Ahora de eso solo quedan los letreros y una vía a medio hacer, pues la empresa Asfal Vías abandonó los trabajos y ahora solo se sabe que se encuentra en un conflicto legal con la prefectura de Loja. Los moradores denuncian que esta empresa no tenía ni siquiera maquinaria propia. Tractores y volquetas quedaron en la vía y luego aparecieron sus propios dueños y se las llevaron. Y lo peor, que ni siquiera pagaron los sueldos a los trabajadores que en su mayoría eran de lugar. Aquí esto deben investigar las autoridades competentes, porque aquí hay muchas cosas que investigar. Lamentablemente, pues sí, una compañía que no tenía ninguna máquina a favor de ella. Y quedaron muchos compañeros sin pagar aquí también, que trabajaron ahí. Los pobladores de aquí que se los quedó deudando, porque realmente la compañía se va llevando poco a poco, bueno, llevando los dueños de las máquinas. Y eso hemos denunciado hace debido a tiempo, denunciamos que esta compañía debería tener mal garantía. En la población no se tiene claro si la compañía constructora incumplió el contrato o las instituciones contratantes no le pagaron a tiempo. El proceso legal se ventila en la ciudad de Guayaquil, ya que es en donde está domiciliada esta empresa, Asfal Vías. Dice que realmente hubo incumplimiento por la compañía Asfal Vías, la cual no cumplió con su trabajo. Es por eso de que se ha procedido a este engorroso proceso, por lo cual aún no hay un pronunciamiento oficial en el cual nos dé apertura, o a su vez le dé apertura al gobierno provincial para que haga nueva contratación. Son tramos cortos. La una tiene cinco kilómetros y la otra tres. Debían estar asfaltadas en diciembre del 2022. Ya va a ser un año que la empresa contratista abandonó los trabajos y no se ve la voluntad política en todos los niveles de gobierno para solucionar el problema. Esto es causa de malestar en los agricultores que necesitan esta vía para sacar sus productos. Y vivimos postergados por el sistema vial. Era una alegría saber que íbamos a tener la carretera asfaltada hasta Amarillos, por lo menos, o hasta Mishquillana, pero como venimos hoy día apreciando, nos damos cuenta de que no hay. Y así mismo se sabe que está en un trámite legal en donde creo que esto va a demorar demasiado. Se conformó una red de presidentes de barrios para gestionar la continuidad de la obra. Hasta ahora se ha conseguido que el próximo 11 de noviembre se realice una reunión entre las autoridades provinciales, el alcalde de Chagualpamba, presidentes de las juntas parroquiales y los dirigentes barriales. El pedido es que se concluya el asfalto hasta Mishquillana y que se lo extienda hasta las parroquias de Amarillos y Buenavista y que se concluya el asfaltado de la vía Santa Rufina. Con los pocos trabajos que se realizaron, quedaron algunas alcantarillas de quebradas a medio hacer. Hay el temor que cuando venga el invierno, estas quebradas crezcan su caudal, se lleve la carretera y estas zonas se queden aisladas. Otro de los problemas es que varias casas que estaban construidas al filo de la carretera se quedaron en el aire con inminente peligro de colapsar. Edison Sánchez, Mundo Visión